Música Pues ahora que la biblioteca ha estado aquí, pues es más fácil hacer los trabajos, hacer investigaciones, leer, pues cómo cultivar el cultivo de por aquí, cómo sembrarlo, ahí hay de todo, pues ahora es más fácil. Música El libro de eso de hacer en la panadería me gustó más eso, y en mi cabeza entró que con ese libro puedo ver y tener mi propia panadería viendo ahí en ese libro. Música Lo más difícil es encontrarse con una lengua que uno nunca había escuchado, una lengua materna, una sayuve. Música Y el hecho de llegar a un lugar donde no había señal de internet, donde todo es complicado. Entonces, venir de ciudad a un contexto de estos tan, no tan alejados, pero a la vez sí tan abandonados. Entonces, todo por empezar, todo por hacer. Pues yo pienso que la gente se empoderó ya de este espacio y que ellos desde aquí proyectaron no solamente lo que ya tienen, sino que van más allá. Música Estas veredas han convivido todo el tiempo con las FARC, habían convivido, este era su lugar por donde ellos caminaban, y pues digamos como que las FARC también era todo para ellos, o sea, han convivido toda la vida, ¿no? Pero la experiencia ha sido muy bonita, todos hemos podido articular trabajo, hemos podido llegar hasta allá, y hemos desarrollado unos procesos de lectura, de escritura, también con los excombatientes. Música Mi nombre es Nilsson Huachetá. Nosotros siempre como excombatientes cuando estábamos en la guerra, siempre cargábamos nuestros libros, ¿no? Nuestros libros en nuestra mochila. Entonces, pero ahorita por el proceso de paz, pues la Biblioteca Móvil de la Paz de aquí de la Comunidad Andalucía ha estado allá, ¿sí? Con la bibliotecaria, llevándole libros a los excombatientes. Los excombatientes están leyendo libros de historia, ¿sí? Yo me llamo Roberto Girón, vengo de la zona veredal, nosotros estamos gestionando sobre libros, para que ellos se eduquen, o sea, no es que no haya educados de nuestros compañeros, Es que me gusta como que ellos se integran al estudio, que ellos prácticamente pues digan, el estudio, el estudio puede ser el futuro nuestro. Y ahora no hay tantos, o sea, tantas balas que nos asusten. Ahora nos ha cambiado. Cuando estamos, o sea, ahora que si estamos tristes, si estamos aburridos, bajamos a la biblioteca y ahí se nos pasa todo. Gracias. Gracias.